en RR Noticias. Con el gusto de saludar esta mañana a Paco Ramírez, el titular de Protección Civil en el municipio de Querétaro. Mi querido Paco, antes que otra cosa, muchas felicidades. Buenos días y bienvenido. Ángel, muy buenos días. Muchas gracias. Igualmente, muchas felicidades y muchas gracias siempre por el espacio tan oportuno de poder platicar con ustedes. Ni me digas. Oye, parte, ¿cómo quedaron las cosas en el tema de Protección Civil este fin de semana? Mira, te comparto que el día viernes por la noche tuvimos el incendio de un departamento habitacional en donde afortunadamente no se registró ninguna persona lesionada. Esto, pues, se consumió prácticamente toda una parte de un departamento. Y el día 24 por la noche, incluso ya al filo del 25, en la madrugada, tuvimos el incendio. Había entrado el reporte del 911 como un incendio en Casa Habitación. Sin embargo, se confirmó que fue un incendio en un establecimiento comercial de plásticos, uniceles y algunos insumos, que, pues, bueno, se propagó hasta tres negocios más, en donde afortunadamente también no tuvimos ninguna pérdida que lamentar, ninguna persona lesionada, meramente las condiciones materiales. Te comparto también que continuamos con estos operativos del retiro de la pirotecnia en las calles que generan un alto riesgo por su manejo, por su almacenamiento, por la venta. Dicimos nuevamente con los cuerpos de seguridad, con la Secretaría de la Defensa Nacional y, por supuesto, los cuerpos de protección civil. Y vamos en lo que va de esta temporada, de este mes de diciembre, un aproximado de entre 700 y 800 kilogramos de artificios pirotécnicos que hemos sacado de las calles, que hemos evitado que generen algún riesgo mayor. Y, pues, bueno, continuaremos todavía lo que resta del mes con estos operativos en distintos puntos de la ciudad. Bien importante, porque obviamente ya vienen las celebraciones de fin de año y para mucha gente pareciera que está unido a esta conmemoración, el tener que tronar cohetería justamente en las calles con los enormes riesgos que esto representa, Francisco. Sí, por supuesto. Recordemos que, además de que no está autorizada su venta en la vía pública, en algunos establecimientos, representa un alto riesgo de sufrir alguna lesión, incluso la muerte. Estamos acostumbrados a lo mejor a que estos llamados cebollitas, quisteros, cerillitos y demás no podrían representar algo. Sin embargo, generan una alta temperatura en su interior y esto, pues, bueno, lo pueden generar, repito, estas quemaduras, la explosión de algunos otros artificios pirotécnicos que estén contiguos y, por supuesto, que los podría coaccionar incluso la muerte, además del riesgo de propagarse algún incendio. Entonces, sí es bien importante continuar con este llamado a que evitemos la compra. Es un hecho que tenemos que hacer un trabajo en equipo entre sociedad y autoridades, evitar la compra, que se siga fomentando el reporte del 911, detecten que haya grandes cantidades de pirotecnia para que podamos intervenir. Pero, pues, bueno, sí lo importante es fomentar este, evitar este manejo porque, bueno, evitamos así un riesgo, una tragedia en estas fechas tan importantes, ¿no? Pues, a grandes rasgos, un saldo blanco, el ocurrido aquí en Querétaro este fin de semana. Paco, van a ser días muy intensos para tu coordinación estos días. Con mucho gusto vamos a seguir aquí trabajando. La verdad es que tenemos pues un esquema 24-7 muy entusiasmados de seguir atendiendo acá todos y cada uno de los reportes que se puedan generar en la ciudad. Y, pues, bueno, con muchas ganas de aquí vamos a seguir el resto del año. Y, por supuesto, para empezar el siguiente año con los dobles de fuerzas que hicimos este año. Francisco Ramírez Santana, titular de Protección Civil en el municipio de Querétaro, gracias por estar aquí esta mañana y felicidades otra vez. Ángel, igualmente, muchas gracias siempre por todo este buen entusiasmo, esta comunicación. Te envío un fuerte abrazo para ti y para todo el equipo de R. Es tu casa como siempre, Paco. Gracias. Hasta luego y buenos días, amigos. Son las ocho. Los espectáculos con Germán Ruz. ¿Cómo estás, Germán?